muchas gracias muy gentil el placer de estar con cada uno de ustedes les deseo lo mejor desde este rincón del mundo donde vivo hemos pasado hoy un día de mucho calor aquí donde vivo hemos llegado a los 40 grados de temperatura se pronostica para mañana y para pasado todavía 42 o 43 y nos acercamos con ese calor a este fin de año un fin de año quizá diferente en varios aspectos de otros fines de año estamos cerca ya a pocas horas de recordar el nacimiento de jesús le llamamos la navidad o la natividad estamos a pocas horas también de terminar el año 21 y empezar el 2022 cómo se ha pasado rápido el tiempo no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo pero a mí me ha pasado muy rápido el tiempo desde este rincón de la tierra donde vivo como les dije un fuerte y cariñoso abrazo para cada uno de ustedes los recuerdo con cariño a mis hermanos queridos del perú muchas veces tuve el gusto de visitarlos estar desde el norte allá arriba el límite con ecuador y también allá abajo en el sur el límite con chile la selva ya ni quitos nuestra linda capital lima tantas cosas y tantos recuerdos lindos de aquellas visitas que tuve el gusto de hacerles a ustedes allí queridos amigos estimados oyentes de la querida y linda república del perú bueno vamos a entrar en algunas reflexiones el año está terminando con con algunas dificultades en muchos rincones de la tierra y no se salva este sector latinoamericano en muchos lugares de la tierra estamos terminando este año con más pobreza que lo empezamos por razones políticas o por razones económicas o el manejo de los recursos por por varias razones que no vamos a entrar a detallar estamos viviendo un momento difícil como país como nación como humanidad cada vez los ricos son más ricos y los pobres cada vez más pobres y el ser humano sigue siendo insaciable tenemos cuatro y queremos ocho tenemos ocho y queremos 20 y nunca terminamos nuestro nuestro anhelo de poseer de tener más y más así somos los seres humanos y luchamos toda la vida toda la vida para tener algo y a veces hasta nos olvidamos de disfrutar lo que dios en su generosidad nos da qué consejo sabio nos da el apóstol pablo que dice que tenemos que contentarnos y disfrutar lo que tenemos sea poco o sea mucho en la biblia la palabra de dios no hay cosas no hay situaciones intermedias se habla de ricos y se habla de pobres en nuestras civilizaciones actuales en nuestra era postmoderna que vivimos tenemos subdivisiones de esos dos términos pobres y ricos llamamos de indigentes aquellos que no tienen nada que quizás viven debajo de un puente que comen a veces hasta desperdicios después está el grupo de los pobres que que viven por la misericordia de otros que le alcanzan un poco de dinero o un poco de alimento después están los pobres que trabajan pero cuyo sueldo y cuyo recursos no les alcanza para satisfacer los bienes materiales hay otros que siendo pobres alcanzan a nivelar las entradas y salidas de los recursos que reciben para vivir decentemente y luego tenemos el estrato de la clase media y hablamos de clase media baja y clase media alta y de ahí pasamos al nivel de ricos y de millonarios y de multimillonarios y de personas que tienen tanto que no saben cuánto tienen un extremo al otro la biblia como les dije habla de pobres y de ricos dónde está la frontera dónde está el límite de la pobreza y dónde comienza la pobreza si yo tengo si yo tengo varias viviendas varias varias casas o si yo soy poseedor de un palacio con todas las comodidades y ricas allí dentro o si tengo muchas miles y miles de hectáreas de hectáreas de terreno dónde está el límite a veces es difícil marcar el límite por esa razón del ser humano es insaciable lo que comentábamos recién no sabemos a veces cómo definirnos pero es probable y no se me enojen por lo que voy a decir ahora es probable que no esté hablando a muchos ricos y si a muchas personas de la clase media y quizás también de la clase más humilde más pobre no son muchos los ricos que tienen grandes fortunas y quizás repito no estamos nosotros dentro de ese grupo y quiero leer un versículo que que al hablar de esto y después vamos a llegar al tema de la navidad un versículo que al hablar de esto el sabio salomón aquí en la palabra de dios nos dice algo algo un poco extraño que vamos a tratar de desmenuzar juntos leo de la biblia la palabra de dios apreciados amigos el libro de proverbios escrito por él el sabio salomón en el capítulo 13 el versículo 7 dice lo siguiente hay quienes presumen de ricos y nada tienen o qué extraña esta declaración la repito hay quienes presumen de ricos y nada tienen y este pasaje de la sagrada escritura termina diciendo pero hay quienes aparentan ser pobres y todo lo tiene parece que es muy contradictoria estas declaraciones pero vamos a ir aclarándolas la primera decía hay personas que presumen que son ricos que es presumir presumir de acuerdo al diccionario es es pensar es imaginar es suponer es vanagloriarse de una situación es pavonearse hay otra expresión en el diccionario que dice así piensan creen se imaginan que son ricos pero la declaración del sabio salomón dice en realidad no tienen nada no tienen nada y otras personas que aparentan ser pobres porque no tienen muchos recursos lo tienen todo ricos que no tienen nada y pobres que tienen todo que que extraña declaración verdad la del sabio salomón y y esto lo junto con con una declaración de nuestro señor jesucristo que dijo y está registrado en el evangelio según san marcos capítulo 8 versículo 38 dice de nada sirve que una persona gane todo el mundo si al fin de cuentas pierde su vida no conozco ninguna persona que haya ganado todo el mundo bueno en realidad he leído y ustedes también conocen de nombre a alguien que tenía a su disposición el mundo entero y me refiero a aquella pareja inicial adán y eva que eran los únicos habitantes de la tierra y que dios les dijo acá tienen todo esto al mundo entero que él acababa de crear esta disposición de ustedes administrenlo cuídenlo pero fuera de adán y eva que tenían el derecho a poseer todo el mundo no ha habido no ha habido no ha habido otra persona que pueda decir es dueña del mundo entero y de qué le sirve a una persona si alguien pudiera llegar a esa situación de tener todo pero pero perder la vida me estoy acordando me estoy acordando del gran general alejandro magno general griego que venció a los medos y persas instauró el tercer imperio universal el primero fue babilonia después medo persia después grecia y después roma de acuerdo a la historia y alejandro magno él fue un militar muy exitoso ganó en varias batallas y en poco tiempo fue dueño dueño de todo el mediterráneo pero a los 33 años sintió que su vida terminaba y sintiéndose morir y todavía muy joven pidió que por favor cuando él muera y hagan su sepultura que de fuera del ataúd dejaran sus manos para que la gente viera que él no se lleva absolutamente nada dueño de mucho dueño de fama dueño de poder dueño de riquezas pero al final cuando termina nuestra vida no llevamos absolutamente nada de qué ganas servirse de recursos legales o ilegales para tener cada día más si finalmente si finalmente perdemos la vida y al hablar de esto quiero leerles una parte del evangelio según san lucas fíjense en esta versión de la biblia que ahora voy a leer que qué frases tan tan interesantes dice así jesús miró entonces a los que estaban alrededor de él y les dijo lo siguiente no vivan siempre deseando tener más y más no por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz como que dijo jesús que que no vivamos siempre queriendo más y más y más y no por ser dueños de muchas cosas dijo jesús se vive una vida larga y feliz pero enseguida jesús puso un ejemplo de lo que estaba diciendo y les contó lo siguiente las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar tanto grano pero después de pensarlo bien dijo ah ya sé ya sé lo que voy a hacer voy a destruir mis viejos graneros y mandaré construir unos mucho más grandes allí guardaré todo lo que he cosechado y todo lo que tengo y después me diré a mí mismo ya tienes suficiente para vivir muchos años come bebe diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas pero dios le dijo a ese individuo qué tonto que eres qué tonto que eres esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo esto que has guardado y terminó jesús su palabra diciendo así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos creen que son ricos pero ante dios en realidad nada tienen y son pobres mis estimados amigos no es pecado tener mucho la biblia no dice que que progresar en la vida y aspirar a tener más es pecado de manera ninguna lo que es pecado es ganar más por medios ilegales o explotar a nuestro prójimo engañar mentir pero tener mucho repito no es pecado la biblia habla de varios personajes muy ricos sabrán fue un hombre muy rico el otro fue un hombre rico también su sobrino el hijo fue otro individuo muy rico el nicodemo fue otra persona rica no es pecado tener mucho lo que es malo es confiar en las riquezas porque aquel que amontona mucho y confía en las riquezas en realidad llega a ser pobre si se olvida de las cosas espirituales y aquí entramos en la parte principal de nuestra reflexión hay un versículo hay un pasaje de la escritura que ahora quiero leer con ustedes y está en el evangelio según San Juan en San Juan hay un versículo que dice cuando Jesús se encontró con la hermana de Lázaro que hacía cuatro días que había fallecido Jesús le dijo a Marta yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y voy a la epístola de Juan al final de nuestra biblia y aquí en la primera epístola de Juan en el capítulo 5 dice lo siguiente Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida queridos la mayor riqueza que ustedes y yo podemos tener es tener al hijo tener a Jesucristo en nuestra vida en nuestro corazón en nuestra esperanza podemos ser pobres podemos tener apenas lo necesario para vivir o podemos tener mucho pero la verdadera riqueza está en aquel niño que nació en Belén hace muchos años atrás el tener a Jesús en nuestro corazón ahí está la vida eterna ahí está realmente la mayor riqueza de todas las que podemos aspirar en la vida tener al hijo creer en el hijo de Dios aceptar a Jesús como Señor y Salvador ahí está la verdadera riqueza ahí está lo mayor que podemos aspirar en la vida tener al hijo es tener todo aunque seamos pobres por eso se aplica el versículo hay algunos que parece que son pobres y en realidad lo tienen todo que quiso decir Salomón a veces somos pobres de bienes materiales pero si tenemos al hijo al niñito de Belén aquel que vamos a recordar dentro de pocas horas llegando a este mundo para salvarnos lo tenemos todo a través de Jesús qué hermosura poder vivir con la riqueza espiritual que Cristo nos ofrece vivir satisfechos y contentos con lo que tenemos y también pensar en la promesa de que pronto el Señor volverá conforme a lo que él dijo y lo que el Padre nuestro repito repite vénganos en tu reino y lo que mis hermanos católicos repiten con mucha verdad y seguridad que Jesucristo ascendió a los cielos y sentó a la diestra de Dios Padre donde vendrá para juzgar vivos y muertos qué buena declaración de este credo católico me gusta mucho vendrá Jesús y con él la riqueza de la vida eterna y este cuerpo corruptible sujeto a enfermedades a desgracias a padecimientos será vestido de incorrupción y esto mortal será vestido de inmortalidad y tendremos la riqueza más grande de todas las que podemos aspirar la vida eterna disfrutar de las riquezas que Dios tiene preparados para sus hijos para quienes para aquellos que tienen al Hijo de Dios en su corazón y ese niñito de Nazaret ese niñito de Belén que se crió en Nazaret ese niñito Dios que desapareció del cielo y vino al interior al seno de María y se comenzó a desarrollar allí a través de los nueve meses de su embarazo y la bienaventurada Virgen María dio a luz un niño y había recibido la orden de decirle y de llamarle Emanuel que quiere decir Dios con nosotros Jesús vino a enriquecernos Jesús vino a darnos la vida eterna el que tiene al Hijo tiene todo aunque aparentemente tenga poco o nada y aquel que no tiene al Hijo aquel que está preocupado por otros asuntos aquel que no tiene su esperanza y la recompensa puesta en el cielo y aunque tenga mucho dinero muchas posiciones y sea muy influyente y sea una persona muy importante en realidad no tiene nada porque de qué sirve al ser humano tener todo y perder la vida eterna por eso en esta Navidad vamos a tratar de tenerlo al niño Jesús no solamente en un pesebre allí adornando nuestro hogar o la plaza de nuestra ciudad o algún rincón de la iglesia donde pusimos un pesebre vamos a procurar a través de la oración y del pedido Señor habita en mi vida yo quiero que tú seas lo más importante para mí yo quiero tener la riqueza de la vida eterna y disfrutar de esas maravillas que estás preparando para nosotros que el niño de Belén que recibió regalos de los reyes magos conforme a la historia bíblica quiere regalarte la vida y la vida eterna abre tu corazón recibe a Jesús una vez más y si nunca lo hiciste hoy es la oportunidad de decirle Jesús quiero decirte que llenes mi corazón quiero amarte quiero servirte quiero obedecer tu palabra quiero hacer lo que tú mandas porque quiero disfrutar de la mayor riqueza que es la vida eterna en el cielo estimados un médico muy famoso Adolfo Lorenz había nacido en la capital de Austria en la ciudad de Viena este médico renombrado médico recibió un día la invitación de una persona de muchos recursos que vivía en los Estados Unidos doctor por favor venga aquí a los Estados Unidos y esa fue la primera oportunidad que el doctor Adolfo Lorenz visitó los Estados Unidos y lo visitó porque ese hombre rico que le pagó todos los gastos tenía una hijita con una enfermedad muy rara en los huesos y nadie le encontraba solución y confiando en ese gran médico bienes aquel hombre le dio todo lo que necesitaba para que pudiera cruzar el Atlántico y visitarlo y cuando otros padres se enteraron de que este doctor tan famoso estaba próximo fuimos a visitar los Estados Unidos para atender a esta niñita enferma también le escribieron porque tenían problemas de salud con sus hijos y muchas cartas recibió el doctor Lorenz por favor visite la ciudad donde nosotros vivimos y una señora de muchos recursos le escribió una carta doctor yo tengo un niño un niño que tiene problemas de los huesos también como la niña que usted va a visitar aquí en nuestro país en Estados Unidos por favor venga a la ciudad donde vivo y le daba los datos y pidió a sus amigas que hicieron una cadena de oración porque era una señora cristiana una señora que creía en el poder de Dios y pusieron ese tema en oración por favor señor que el doctor Lorenz cuando viaje a Estados Unidos visite también la ciudad y vea a esta mi hijito a este mi hijito el doctor Lorenz tenía una costumbre muy especial y no muy desagradable al contrario una buena costumbre salía a caminar después del almuerzo los médicos nos aconsejan a que esa caminata posprandial como ellos le llaman es buena es provechoso no a un ritmo muy acelerado pero dar una vuelta por el barrio donde vivimos hace bien y este médico salía a caminar después del almuerzo todos los días y no le importaba si el tiempo estaba bueno o estaba mal o llovía o no hacía calor o frío él salía siempre a caminar un día donde vivía esta señora que había escrito la carta al doctor Lorenz el tiempo se puso feo y empezó a llover y rápido salió al porche algunos le llaman el pórtico de la casa la parte de adelante que tiene generalmente un techo así una protección para que no entre el agua por la puerta principal y ahí tenía unas sillas unos sillones y esta señora rápido fue a recoger aquellos sillones para que no se mojaran y en ese momento pasa pasa caminando un hombre de mediana edad totalmente empapado por la lluvia sin ninguna protección contra este problema climático de la lluvia y cuando pasa frente a la casa y ve que esta señora está entrando a aquellos sillones le dice señora señora por favor yo salí sin ninguna protección estoy mojado estoy empapado usted me permitiría que una de las sillas que usted está entrando la deje aquí yo me siento hasta que hasta que pase la lluvia puede ser y aquella señora con mal gesto con pocas ganas de relacionarse con este individuo que no conocía lo trató oscamente secamente le dio la silla pero de mala gana y cerró la puerta y que me importa lo que pase con este hombre pocos minutos después esta señora mirando por la ventana de su casa hacia la calle vio que se detenía un auto lujoso bajaba rápidamente el chofer con una capa y el paraguas y vino a donde estaba este señor protegido en en el alero en el porch de su casa lo cubrió con la capa y rápidamente lo lleva hasta el vehículo y el vehículo el auto de lujo desapareció la señora no le dio importancia le llamó sin la atención de que este hombre que se había refugiado allí en su casa fuera recogido por este individuo con este auto lujoso pero a la tardecita a la noche al recibir el periódico vespertino leyó que el doctor Lorenz había pasado algunas horas en su ciudad oh que extraño yo le pedí que viniera a visitarme le di todos los datos que estaría dispuesta a pagarle todo lo que él me pida con tal de que atienda a mi hijito y siguió leyendo dijo el doctor Lorenz recibió dos golpes de frío oh primero por la lluvia fría que caía y segundo por la manera indiferente que la señora dueña de una casa le ofreció de mala una silla para protegerse y y ahí desesperada tiró el periódico y salió preguntando dónde y fue al mejor hotel de la ciudad y preguntó aquí está el doctor Lorenz no ya no está más el doctor Lorenz hace algunos minutos acaba de retirarse y ya volvió otra vez a Viena la capital de su país qué pena aquella señora entró a llorar y se lamentaba si yo lo hubiera reconocido si yo lo tuve en mi casa y no sabía que era él qué cosa lo tenía tan cerca y no lo aproveché había perdido la oportunidad de la vida para que este médico famoso viera a su hijito Jesús quiere entrar en tu casa no desperdicies esta oportunidad de la Navidad para decirle al niño aquel joven después aquel adulto que hizo tantos milagros y fue nuestro Señor Jesús y murió en la cruz por ustedes y por mí y ascendió a los cielos de donde vendrá a buscarnos no pierdan la oportunidad para decirle Jesús yo quiero amarte yo quiero servirte entra en mi corazón dirige mis pensamientos dirige mi vida dirige la vida de mis amados de mi familia de mis amigos y ven pronto a buscarnos que esta Navidad nos encuentre no cerca de Jesús sino con Jesús en nuestra vida en nuestro corazón seamos ricos con el Hijo tengamos la riqueza de la vida eterna que vino a ofrecernos gratuitamente solo creer solo obedecer solo someternos a su voluntad seamos ricos aunque tengamos poco no seamos como aquellos que presumen que son ricos pero no tienen nada porque no lo tienen a Jesús ni se interesan por él que Dios los bendiga estimados amigos que el Señor les provea de todo lo necesario para la vida que no les falte el sustento de cada día pero que cada día de nuestra vida hagamos de Jesús lo primero lo principal y lo más importante de nuestra vida feliz Navidad para todos feliz año nuevo que el Señor nos dé muchas y grandes alegrías a todos nosotros es el deseo sincero de quien se despide de ustedes con un fraternal y cristiano abrazo deseándoles lo mejor a cada uno de ustedes nuevamente que el Señor los bendiga los dirija y les dé la oportunidad a ustedes y a mí de disfrutar juntos de la vida eterna hasta cualquier momento estimados amigos y los bendiga y los bendiga